¿Puedo continuar asistiendo a la iglesia así yo continúe en un pecado? ¿Qué le aconsejaría a usted, Pastor Diego? Pero claro que sí, es en la iglesia la que te va a llevar, te va a impactar la palabra de ese pastor. Dios tiene algo para ti y Dios quiere que te arrepienta. Entonces el peligro mayor que tenemos es que cuando resbalamos y caemos en pecado, es el evitar ir a la iglesia. Primeramente porque el diablo pone en nuestra mente que somos unos hipócritas. Que puede ser que haya ciertos aspectos de hipocresía. Pero así todo, el empujarnos a ir a la iglesia, a oír palabra, aunque estemos no actuando o aplicando esa palabra, llega el momento que si hay una sinceridad, sobre todo si hemos recibido a Cristo, tenemos un espíritu vivo. Así que aunque la carne esté mal, el espíritu va a ganar si sigue alimentándose de la palabra y seremos impactados y llega el momento que la carne tiene que rendirse. Porque la palabra de Dios es superior a la carne claramente si nosotros la exponemos a esa palabra. Así que claro, la persona en pecado es la que primero tiene que ir a la iglesia. Creo que no hay discusión de eso.